Sander Montiel, vocero de la Unión de Presos Políticos de Rivas, dio a conocer que el gobierno a los excarcelados les está imponiendo una muerte civil, ya que no se pueden incorporar a las empresas. Afirma que le toca actualizar el quinquenio como notario en la corte y que tiene dudas si lo va a lograr. Estamos siendo bloqueados, muertes civil prácticamente a los excarcelados porque no nos está dando chance a que nos desarrollemos en nuestra área laboral. Prácticamente las empresas, los distintos lugares donde uno puede laborar, tienen miedo a contratar a un excarcelado por la represión que hay hacia los excarcelados. Por ejemplo, yo soy abogado, tengo mi quinquenio suspendido porque me tocaba actualizarlo el 18 de noviembre del año pasado, estaba preso, no pude actualizarlo en la corte. Entonces estoy en esas gestiones para ver si logro reivindicarme mi profesión de abogado, gestionar en las distintas instituciones, aunque como encarcelado obviamente voy a tener tropiezos, se van a cerrar las puertas seguramente en las instituciones. Pero, sin embargo, creo que podemos gestionar de manera privada, independiente, como abogado y notario público. A pesar del atropello y las distintas formas de represión que también tiene el gremio de abogados en este país, porque sabemos que por medio de la DGI se está pidiendo que los abogados seamos facilitadores de toda la información privada y que ante nosotros exponen los clientes. Entonces es un atropello que se está haciendo, ejecutando en contra del gremio de abogados, a lo cual también el gremio de abogados debemos de cerrar fila, estar unidos, y pronunciarnos en contra de este sistema judicial totalmente. Montiel asimismo denunció el asedio que viven a diario los liberados políticos. Últimamente lo pudimos observar con solo el hecho de que un grupo de carcelados se organizó para solicitar apoyo para los presos políticos que hasta ahora están. Fueron asediados, perseguidos por la policía. Entonces, como te digo, es muerte civil prácticamente lo que el régimen está tratando de imponer sobre los descarcelados. A pesar de que nos sacó de la cárcel, pero no nos está dando apertura para que nos desarrollemos como normalmente podríamos, aunque sabemos obviamente que en este país la situación no está nada normal para ningún ciudadano nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez.